Yo no me he comido una deportista todavía ¿Qué crees que yo haga? ¿Me la picho por vos o qué? Yo estaba pensando a ver si de pronto usted me podría conseguir una No jodas ¿En serio, Pablo? No, no jodas, huevojón Es que yo el cuñado tuyo ¿Qué ha dicho un punto de patina? ¿É que iba a dar cuenta? ¿Con qué no va a salir yo a ella? No, 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 no No, 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 no No, 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 espere, espere, no se vaya a wad, venga, venga, venga No le tengo que decir nada a la patina ¿Qué? Nosotros somos familias, somos cuñados O sea, queridos conmigo, hombre ¿Qué ha hecho yo que안 estado pensando yo para... Pa' hacer eso? A ver La muchachita esta, la famosita que juega a bolígola ¿Cómo le llama a ella? ¿Sárcoles? Está buena, ¿no? No, pero no jodas decirle a otra persona, Pablo A mí no me pongas con eso, huevón Se queda entre nosotros ¡Eh, ay, maría! ¡Gracias!